La narrativa que nos hacen tanto unos como otros los que estuvieron físicamente en el lugar, en el restaurante, como los funcionarios municipales, son lo que nos están permitiendo establecer las diversas líneas de investigación. Hay información que se nos está proporcionando que es importante por parte de la Fiscalía agotar, pero particularmente los hechos, como se narran en el boletín, llega un grupo armado con el rostro cubierto al restaurante, en el que se encontraba el jefe de la policía con un acompañante y son los que se lo llevan del lugar, obviamente por medio de la violencia.